Hola a todos. Bienvenido. Nazli TV. Hoy vengo a ustedes con un vídeo sobre. Barry Sardus. Y el Shinsangu. Todos los detalles estén en mi vídeo, si me has. Sería muy feliz si presionas el botón me gusta en el vídeo y te suscribes. A mi canal. Gracias y pasemos a mi vídeo. Como triste noticia. GLUMBACTAS. Uno de. Los nombres más conocidos del mundo de la televisión turca, anunció que había decidido divorciarse de. Su marido Baris Bactas. Este anuncio causó gran conmoción entre los medios y fanáticos, y fue. Recibido con gran tristeza por los fanáticos de la pareja. GLUMBACTAS y Baris Bactas parecían haber estado felizmente casados durante muchos años. Y eran una de las parejas más queridas en el. Mundo de la televisión turca, ambos actores han firmado proyectos importantes en sus. Carreras y han conseguido una gran base de fans, tras este anuncio, GLUMBACTAS emitió un. Comunicado de prensa, aprobó la decisión de divorcio y respondió a las preguntas de los medios, sin embargo. No reveló mucho sobre los detalles y exigió que se respete su privacidad. Esta noticia despertó gran repercusión en los medios y redes sociales turcos, la. Decisión de divorcio de GLUMBACTAS y Baris Bactas causó gran tristeza y confusión entre. Los fans de la pareja, rápidamente se difundió la especulación sobre las razones detrás de que una de sus segundas. Mitades tomara esta difícil decisión. Pero la pareja optó por guardar silencio sobre el asunto. Queridos amigos. Hemos llegado al final de nuestro vídeo. Estén atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta al vídeo, comparte el vídeo, sigue las notificaciones. Para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos, mantente saludable. Adiós.